MIA CARA TANDARELA Conoceselo, diría, que aprendió todo libreto de Carmen en holandés. WANDER BISDE GUNAR ERSTE WANDER HOITE WANDER Oh, este basílico en mis orejas es de meravilloso. Absolutamente no oigo nada. Ojalá que nos ofrecían que chorte nuestro pelo con ojos abiertos. Oh, por fin la paz. Puedo dedicarme de mi nuevo libro. ¿De qué se puede tratar? Dos jóvenes de dos familias sevillanas que están en la guerra. Ahora, quizás mejor puedo meter la historia en Alemania. Oh, qué bueno estás, chino, en el bosque. O quizás tengo sueño. Quizás yo no soy el chino. ¿Qué pasa con esta mujer? ¿Por qué se mueve así durante esta hablando? Sería estupendo cuando podría destruir todas mis sencillas. Puedo meter mis dedos en electricidad. En Alemania, por fin, se llamaría Manfredi Ingeborg, la doña con pechos grandes. Oh, está estupendo. Qué pena que no hay un esfuerzo más grande. Solo doscientos y veinte voltas. Sí, puedo ponerlo como el canto. Nadie lo pensaría antes. Manfredi Ingeborg, la doña con pechos grandes. Nel decametro. Este me sueña como es un grande libro amoroso. Aspeta, yo no soy un chino, solo una china. Oh, ve de cómo es gracioso. Estoy volando en el bosque. ¿De dónde se siente este rumor? Que cuesta sea este chino capital. Oh, Dios, esto es maravilloso. Ya no puedo ver nada. Estoy perdiendo el senso de tocar. Qué pena que no hay un esfuerzo más grande. Cuando se mazando Manfredi Ingeborg. ¿Por qué esto chino corre verso dime? ¿Por qué está agradeando? ¿Qué voy a? Yo siento nada y no me veo. La doña con pechos grandes. Speta, me manca un arcollo. Chino, ¿qué pasa? Tú no estás normal. Víadame de que esto se seca la esquina. La doña con pechos grandísimos. Esta sí a melo. Oh, si algún en el bosque había un cigar.